jorjito venga no se vaya hermano jorge 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 y maite que le pasó en el dedo no no haga nada más mira lo dejé sentado un segundo ahí en esa silla y ya se cortó jorge venga aprovechemos que tenga la cámara acá que fue lo que le hizo el camión en estos días sí sí la carrocería chapa y pintura quedó nuevecita hermano quedó muy bien pintado y resulta que justo en esta misma playa los primeros días que estuvimos creo que fue el primer día hacía tanto viento en la noche que la tapa que llamémoslo la esclusa en la parte superior del camión estaba medio abierta para que entrara el aire y hacía tanto viento que es el mismo viento la desprendió y la tiró la tiró la playa así que terminamos arreglándola y como pudimos hasta que hace unos días jorge fue a la ciudad y encontró encontró a alguien que le arreglara y le hiciera pintura su vehículo y le pintó la parte del frente porque ustedes no sé si si se acuerdan la gente que sigue habitualmente el canal en la parte del frente tenía no sé cómo se llama eso como un sticker como una película especial que le pegan a la parte del frente al capó que era de color negro pues si se veía bastante bien pero creo que se ve mejor la pintura y pues mejor de hecho quedó bien bonito esto george por favor no se corte más lo felicito y siga disfrutando la playa y ya me está ilusionando ya dije vamos a ir a comer bueno vamos a ir a comerciales para poder vamos a ir a comer ah